National Orchid Garden, Jardín Nacional de las Orquídeas, en Singapur. TV Agro tuvo la oportunidad de visitar en Singapur el Jardín Nacional de las Orquídeas, ubicado en el Jardín Botánico. Este lugar es considerado como una de las colecciones de orquídeas más grandes del mundo y uno de los lugares líderes en hibridación, investigación y conservación de orquídeas. Fue inaugurado en 1995, y allí se han exhibido las especies más raras de esta planta para la gente de Singapur y para los cientos de visitantes que lo visitan cada día. En una hora o más de recorrido, puedes observar cerca de 60.000 plantas diferentes. Con más de 1.000 especies y 2.000 híbridos, en un área de 3 hectáreas aproximadamente, recibe de lunes a viernes cerca de un millón y medio de visitantes por año. Al iniciar el recorrido te encuentras con una gran fuente de agua rodeada de una gran cantidad de orquídeas. Allí los visitantes aprovechan para hacer sus primeras fotografías. Esta ya es la antesala de lo que se convertirá en un colorido recorrido, en el que te recomendamos llevar ropa cómoda y agua, ya que las condiciones de calor y humedad del lugar son un poco fuertes, dependiendo de la hora que escojas para visitarla. Existen en el mundo más de 30.000 tipos de orquídeas pertenecientes a 750 géneros distintos. A todas ellas hay que sumarles otras 60.000 variedades híbridas cultivadas por los horticultores de diferentes países. Se estima que en Colombia existen cerca de 4.200 especies, de las cuales 1.572 son endémicas. Las orquídeas son una flor que desde hace siglos ha llamado la atención de las personas. Tal ha sido la pasión del ser humano por ellas, que en la actualidad del CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, las considera como una especie en peligro de extinción en su hábitat natural. La deforestación y comercialización también juegan un papel importante en la vulnerabilidad de muchas especies endémicas de varios países. Las orquídeas son una de las flores más antiguas que se conocen según los restos arqueológicos de la montaña Volca, cerca de Verona, que hablan de su presencia hace más de 10 millones de años. Teofrast las describió en su tratado de farmacología y fue quien les dio el nombre de orquis, del que derivará su nombre actual y que en griego quiere decir testículo. Esta denominación es fruto de la descripción de algunos ejemplares situados en la cuenca mediterránea que presentaban dos tubérculos redondeados en la base de su raíz. Años antes, en el siglo X a.C., los primeros horticultores chinos también se fijaron en esta particularidad de las orquídeas que encontraron en Asia y las incluyeron en sus tratados de botánica cultivándolas y definiéndolas como un remedio infalible contra la infertilidad masculina. Por su parte, las culturas precolombinas, concretamente los aztecas, que por su ubicación geográfica disponían de acceso a decenas de especies, cayeron rendidos bajo los encantos de la orquídea, de la cual crearon aromáticas bebidas y fragancias. Desde 1859, las orquídeas han estado estrechamente asociadas con los jardines. Tienen un programa de reproducción de orquídeas que comenzó en 1928. Por esta razón, se consideró tener un espacio donde pudieran exhibirse en todo su esplendor. Podría considerarse que todo este lugar fue hecho a mano por el personal hortícola de los jardines, que ha dedicado cientos de horas a sacar lo mejor de estas flores y sus cruces. El diseño del jardín y el paisaje le dan una gran importancia a la amplia variedad y colores existentes en las orquídeas cultivadas en Singapur. Hace 100 años, la banda Miss Joachim fue revelada al mundo como la flor nacional de Singapur. Esta flor desempeñó un importante papel en el origen de la moderna industria de las orquídeas. Exótica, elegante y ecuatorial, la banda Miss Joachim fue elegida como la flor nacional el 15 de abril de 1981, año marcado por una intensa actividad en la escena de las orquídeas. El nombre de la orquídea procede de la científica Agnes Joachim, que en 1893 descubrió este híbrido natural de banda joqueriana y banda tares en su jardín privado. Podemos observar interesantes patrones de siembra, técnicas especiales y creaciones inusuales que muestran la gran versatilidad y resistencia que tiene esta flor. Las orquídeas se organizan al lado y lado del camino, pero también las puedes ver en troncos de madera y en arcos que la convierten en una gran exhibición estacional, en la cual se agrupan por colores propios de la primavera y otras de tonos fríos propias del invierno. Los visitantes pueden tomar fotografías a lo largo de todo el recorrido y las exhibiciones, mezcladas con otras plantas, arbustos y árboles tropicales que te vas encontrando parecieran pensadas para este propósito o simplemente para detenerte un rato y recrearte con la belleza del lugar. Singapur ha sido un centro de reproducción de orquídeas desde la década de 1930 y por eso se ha ganado un gran reconocimiento a nivel mundial. Algunos de sus primeros híbridos han dejado una huella muy importante en el mundo de las orquídeas y lo han convertido en un referente. Son innumerables los premios internacionales que se han ganado y su comercialización también hace parte de un importante renglón de la economía de este país. Algunas de sus flores llevan el nombre de reconocidos personajes de la historia a nivel mundial y el Jardín Nacional de las Orquídeas tiene un espacio reservado para ellos. Creación de híbridos en el Jardín Nacional de las Orquídeas. Este lugar cuenta con un laboratorio donde se han producido muchos híbridos de orquídeas que han sido muy importantes a lo largo de la historia. Tienen el nombre de dignatarios y personalidades extranjeras con las que se conmemoran sus visitas al jardín. Algunos de los que pudimos observar en esta visita fueron Dendroviun Mati, primer ministro de la República de Finlandia. Dendroviun Margaret Thatcher. Dendroviun Princesa Diana. Dendroviun Barack and Michelle Obama, flor que lleva su nombre desde el 2 de agosto de 2006. Dendroviun Sheikh Saban Alamet, primer ministro de Kuwait, quien visitó este lugar en 2004. A partir de 1928, el profesor Eric Holtum, director de los Jardines de 1925 a 1949, estableció laboratorios y realizó los primeros experimentos en la cría e hibridación de orquídeas. Los resultados de estos experimentos, la floración libre y los híbridos de orquídeas robustas, sentaron las bases para la industria multimillonaria de esta flor. Desde entonces se han cultivado excelentes híbridos en los jardines y han recibido reconocimientos y premios en todo el mundo. La colaboración de personas apasionadas por las orquídeas también ha permitido desarrollar con éxito otros híbridos como la Arantera James o la Ansidesa Goldiana, conocida comúnmente como Golden Shower o Dancing Lady. Esta última goza de gran popularidad y se puede encontrar en las tiendas de flores de casi todo el mundo. Hasta la fecha se han registrado cerca de 630 híbridos desde 1932. La reproducción de estas flores se centra en dos grupos principales, las Dentrobium y las Orquídeas Bandáceas. Bandáceas u Orquídeas Banda, como le suelen llamar, son unas orquídeas muy apreciadas por sus grandes y flagrantes flores de colores vivos y brillantes. Y lo mejor de todo, por su duración. Son plantas monopodiales, lo que quiere decir que tienen un solo tallo que crece desde la punta o la corona de la planta. Son nativas de los climas tropicales de la India, Tailandia, Nueva Guinea, Filipinas y otras partes de Asia Sur Oriental. Estas plantas son conocidas como aéreas porque no necesitan suelo para crecer. Las especies de Bandáceas utilizadas para la reproducción provienen casi todas de Asia tropical. Estas especies son muy vistosas y se utilizan para producir híbridos con fines paisajísticos, para comercio y como plantas de maceta. Se consideran como las de más fácil adaptación de todas las orquídeas dentro de la familia orquidácea. Son muy apreciadas entre los horticultores por sus hermosas y delicadas flores, además del fragante aroma que inunda los espacios en donde se les coloca. Las de Entrobium son las más grandes de todas las orquídeas y también son las más populares y cultivadas del mundo. Esta popularidad no es resultado de la casualidad. La elegancia de sus flores, la diversidad cromática, su longevidad y sobre todo la cantidad de racimos florales que crecen en sus tallos es lo que lo ha convertido en una de las plantas de decoración favoritas. Algunas especies de Entrobium pueden llegar a tener flores de distintos colores. Las más comercializadas son las de color blanco. Las orquídeas de Entrobium, al igual que muchas otras plantas, necesitan de unos cuidados especiales para que su desarrollo se produzca de la mejor forma posible y sin ningún problema. Esta especie requiere de unas condiciones de luz particulares, una temperatura concreta y una ventilación especial. Algunos de estos requisitos son tan importantes que si no se llevan a cabo, la planta puede no desarrollarse correctamente o de pronto hasta morir. Estas orquídeas crecen mucho, por lo que no se recomienda cultivarlas en recipientes o tiestos que sean altos y estrechos. La mejor solución son las macetas colgantes o también se puede optar por colocar piedras en el fondo del recipiente para asegurarse de que la planta está totalmente estable. Uno de los objetivos principales que tienen estos programas de reproducción de orquídeas es la de producir flores que, aparte de su belleza, se puedan identificar también por sus aromas. Además de ser visualmente espectacular, el Jardín Nacional de las Orquídeas es una excelente experiencia educativa. En la entrada te puedes inscribir a un tour guiado o a un taller donde puedes aprender más de esta flor. Es una excelente manera de aprender sobre el proceso de hibridación y la forma en que las plantas se polinizan y prosperan en climas duros. El Jardín Nacional de las Orquídeas es entonces uno de los lugares más emblemáticos del país y del cual los habitantes de Singapur se sienten más orgullosos. Esta colección de orquídeas está considerada como la más grande del mundo y uno de los lugares más increíbles que el Canal TV Agro ha visitado.